Mari, la verdad que te agradezco lo que hiciste por mi familia y por mi hijo y como te dije, te voy a poner un mensaje, la verdad que por ahí me emociona un poco al descero, pero gracias a vos de todo esto y la verdad que no, no lo puedo creer. Te agradezco, Mari. Gracias. A mi me tocó ser San Sisto el día de miércoles, a mi me tocó otras calles, no acá. Entonces, justo estaba acompañada de una señora conocida y le dije que la iba a ayudar para que sea todo más rápido. En eso vamos caminando y nos encontramos con Alejandro, que él estaba ahí esperando el San Sisto que todavía no había pasado. Entonces le dije que yo le iba a hacer la encuesta. Así que bueno, ahí empezó todo esto. Ahí empecé a hacer la encuesta. El tema fue que ese día el censo yo tenía que trabajar y bueno, la gente pasó por el frente San Sisto y por acá nunca llegaron. Entonces ya eran una y media. Le digo a mi hermano, vení buscamos, vamos a trabajar. Le digo, perdí mediodía, para mí era muy yo. Y agarré y me dice, mi hermano, espera un poco, un toque más. Dice, ya vamos, me dice, espera que te censo. Me dice, porque era la pasada, me dice. Y pasó la gente, va, salieron los chicos corriendo y dice, acá nos censaron. Entonces la gente, Marianela con otra gente que pasaba, volvieron. Y ahí fue cuando me censan y bueno, yo les cuento un poco mi historia. Y se fueron, se fueron y al día siguiente cuando volvieron me dieron la noticia de lo que había sucedido. Y bueno, la verdad que más que agradecido estaba re contento yo. Pero otro miedo mío era tener a mi hijo, o sea, que todo se haga público. Yo decía, perder a mi hija sería, o sea, algo que no pudiera aguantar, digamos. Bueno, la verdad que me quedé todo el día pensando, todo el día triste, así como muy raro. Y a la noche cuando llegué a mi casa, dije, bueno, voy a publicarlo en el Facebook para ver si alguien nos ayuda para conseguir ropa, alimento para los chicos. La verdad que estar con mi hijo, verlo a ellos, a los cinco juntos, es lo que más feliz me hace, ¿no? Siempre dije yo, lo que más feliz me hace a mí es ver a mi hijo junto. Y bueno, por lo más que sé que es difícil, pero yo sé que voy a salir adelante. Y como yo siempre le digo a ellos, yo no tengo estudio, no tengo la primera determinada. Le digo a ellos, lo que tienen que hacer este hijo es estudiar, cueste lo que cueste. Yo voy a trabajar, les digo, y por lo más que me cueste, pero lo voy a hacer estudiar. Nosotros ahora estamos necesitando lo que es temas materiales. Hemos puesto una cuenta de CBU para la gente que quiera ayudar, porque me han escrito de otras provincias, hasta de otros países también, que querían ayudar, así que bueno, estar esa cuenta. La verdad que yo siempre he sido una persona que ha trabajado humildemente. Siempre dijo, bueno, yo vivo en un rancho, yo lo llamo mi ranchito, ¿eh? Yo vivo en un rancho, digo, bueno, es mi rancho y la verdad que yo sé que de acá nadie me va a sacar. Y bueno, no tengo que para alquilar a nadie, no me puedo endeudar. Y venía comprando así de bolsa por quincena de cemento, que tengo guardado un par de bolsas, como para empezar esto, que es mi sueño de algún día, tener algo para los chicos. Claro. Y bueno, cuando salió todo esto, la verdad que yo no lo podía creer y la verdad hoy en día digo, bueno, si está la oportunidad, gracias Marianela, que realmente me dio una mano impresionante. Y no quiero desplazar a la gente que me está ayudando, dije voy a hacer y lo voy a hacer. Hola. ¡Ligamos, Dios mío! ¡Listo! 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 Gracias por ver el video